14. IFA le advierte a la persona para quien este Odu ha sido revelado que desista de ser jactancioso necesariamente. IFA dice que esta persona se jacta en demasía. El o ella se queja demasiado, el o ella le promete a las personas, especialmente a sus oponentes, fuego y azufre cuando el o ella no tiene poder para afectar de manera alguna a los que amenaza. IFA dice que por causa de su jactancia, aquellos quienes le ayudarían no lo hacen por causa de su autosuficiencia, capaz de alimentarse por sí mismo. Como resultado de sus incesantes quejas, aquellos quienes pudiesen haberle tomado una vista de simpatía sobre sus asuntos lo consideran un quejumbroso habitual, y ellos no quieren tener nada que ver con el o ella, porque el hecho de que el o ella se jactan de su capacidad de hacer estragos y desastres sobre sus oponentes. Aquellos en contra o se el o ella, siempre sobreestiman sus capacidades y cualquier cosa que ellos planean en contra de el o ella siempre fue una presa de sobre remate. IFA dice que la persona para quien este Odu es revelado se hará un gran beneficio si el o ella pudiese parar de jactarse o reducir sus incesantes quejas. IFA también le aconseja a esta persona que ofrezco huevo con tres palomas, tres gallos, tres gallinas de guineas, tres gallinas y dinero. Después de esto, el o ella necesita parar de estar yendo a buscar problemas. Sobre esto, IFA dice. Traducción. La lluvia empata a la tortuga con su carapacho. Este fue el IFA lanzado para Baba Jihan Biagogo, quien se formó el hábito de gritar como un gom cuando hacía todo tipo de cosas sin tener éxito en ninguna. Él fue aconsejado a ofrecer emo. Baba Jihan Biagogo estaba en un serio dilema. No había nada en la que él puso era sus manos que resultara en algo bueno. Él era odiado por varias personas. Él estaba siendo evitado por muchas personas. Él no tenía amigos. No tenía esposa. De hecho, ninguna mujer quería ser vista a su lado. Por supuesto él no tenía hijos. Aún los miembros de su familia lo evitaban como a una sanguijuela. Todo el mundo sabía por qué él era odiado por los demás, excepto Baba Jihan Biagogo mismo. Si alguien le había hecho una pequeña cosa a él, sin la debida investigación él concluía que había sido deliberadamente y para gritarle su insignificancia. Él le gritaría a la persona. Él comenzaría a dar quejas de la persona. Él reportaría a la persona a cualquiera que le escuchase. Él llevaría a la persona a la más alta autoridad. Él haría esto hasta que sus quejas comenzaban a irritar a las personas a su alrededor. Si esas personas no culpaban o castigaban a la persona de quien él estaba dando quejas, él los acusaba de estar tomando posición al lado de su oponente, él los acusaría de hacer burla de él. Era por eso que la gente trataba cualquier cosa por evitarlo. Cualquiera que él consideraba su enemigo estaba en problemas. Él molestaría la vida de esa persona. Él le diría a todo el que le importara escuchar que él trataría con su oponente. Él les dejaría saber que él había procurado algunos encantamientos mortales, cuchillos, toletes y flechas con los cuales terminara su oponente. Él se jactara de que él atacara a su oponente por la noche. Para poder adenatársele a él, su enemigo percibía que deba ir y adealtársele y golpearlo hasta hacerlo una pulpa. Él entonces comenzaría una nueva ronda de quejas. Varias veces, él había usado su boca para ponerse él mismo en problemas. Un día, él conoció una joven mujer y le propuso matrimonio. La muchacha le dijo que fuera a conocer a sus padres y él lo decía en serio. Él se voló en una increíble ira. Él acusó a la muchacha de estar intimidándolo con sus padres. Él prometió enseñarle unas lecciones a ella y a sus padres que ellos nunca olvidarían en una urgencia. Al final, su asunto fue llevado ante el Ova. Él fue multado y advertido que tuviera una buena conducta. Mientras él estaba contemplando abandonar su comunidad y viajar a cualquier lugar o quedarse en donde él estaba, él decidió ir al agua mencionado anteriormente por consultación de IFA sobre su situación. El agua le dijo que él vino del cielo con éxito pero que había usado su boca para estropear sus oportunidades de éxito. Él fue informado que su refutar a comportarse decentemente había causado todos sus problemas para él. Él fue aconsejado a ser tolerante, complaciente y menos jactancioso y ser más considerado todo el tiempo a él. Se le pidió que parara de estar quejándose contra cualquier pequeña cosa que le sucedía y que siempre le diara a los otros el beneficio de la duda. Se le pidió que no pensara que cada paso tomado por otros estaba diseñado a intimidarlo. Él fue aconsejado a ver siempre el lado positivo de todas las cosas primero y a desenfatizar lo negativo. Él fue también aconsejado a ofrecer ego con tres palomas, tres gallos, tres gallinas, tres guineas y dinero. Después de esto, se le pidió que nunca se olvidara de tener precaución del mismo en sus pensamientos, discursos y acciones todo el tiempo. Él obedeció. Él estaba también determinado a voltear la hoja y a hacer de su vida un éxito. Unos días después su encuentro con este babalau, él escuchó a sus vecinos hablar acerca de una labor cooperativa en la cual ellos estaban a punto de emprender. Él se acercó a ellos y les suplicó que lo dejaran participar. Conociendo ellos sus antecedentes ellos rehusaron francamente. Él sin embargo suplicó con ellos par que por favor lo incluyera. Él les aseguró a ellos que lo había cambiado para bien. Después de mucho suplicar, ellos decidieron ayudarlo a cambiar. Él probó ser muy humilde y cooperativo. Él fue capaz de ver sonrisas genuinas en los rostros de la persona. Él también comenzó a sonreír genuinamente. Él vio amor real y él también comenzó a dar amor real de vuelta a la gente. Él comenzó a acumular riquezas. Después de esto mucha gente comenzó a disfrutar de su compañía. Él no se quejó más acerca de cualquier cosa y por cualquier cosa, por cualquiera o todo el mundo. Su rostro estaba iluminado todo el tiempo. Él pronto conoció una mujer de su agrado y le propuso matrimonio. La gente que vio este cambio en él le animó a seguir adelante. Ellos también lo apoyaron firmemente en la casa de su propuesta esposa. Ellos pronto se casaron. Poco después la esposa dio nacimiento a un bebé. Él construyó su propia casa. Él compró su propio caballo. Él vivió felizmente. Él murió felizmente. Ojo pa'aba un teutazo. Díazán baba. Hianbiago. Ikba tío. Unseón. Ibobo tío. Cancó. Yo diébo. Ni one nicose. O bebo. O rubo. Iba tío. Urro mínimo. Lajeo. Ojo pa'aba. Un teutazo. Iba tío. Urro mínimo. Layao. Ojo pa'aba. Un teutazo. Iba tío. Urro mínimo. Vimo. Ojo pa'aba. Un teutazo. Igba tío. Urro mínimo. Coleo. Ojo pa'aba. Un teutazo. Igba tío. Traducción. La lluvia empapa a la tortuga con su carapacho. Este fue el ifa lanzado para Baba Jihan Biagogo, quien se formó el hábito de gritar como un gom cuando hacía todo tipo de cosas sin tener éxito en ninguna. Él fue aconsejado a ofrecer evo. El obedeció no fue hasta que tuve precaución de mí mismo que tuve riqueza. Todas las alabanzas para ojupaaba un teutazo no fue hasta que tuve precaución de mí mismo que pude construir mi propia casa. Todas las alabanzas para ojupaaba un teutazo no fue hasta que tuve precaución de mí mismo que pude adquirir mi propio caballo. Todas las alabanzas para ojupaaba un teutazo no fue hasta que tuve precaución de mí mismo que yo pude adquirir todas las cosas buenas de la vida. Todas las alabanzas para ojupaaba un teutazo. Ifa dice que con precaución, humildad, cooperación, consideración por los demás, adaptación y amor, todas las cosas buenas de la vida serán para la persona para quien este odu es revelado justo para ser tomadas. Ifa le asegura que el oella ha traído el destino de triunfo justo desde el cielo. Es por eso que no es en su mejor interés permitir que cosas triviales las cuales les pueden impedir atender a sus más altos potenciales. Ifa le asegura que el oella ha traído el destino de triunfo justo desde el cielo. Ifa le asegura que el oella ha traído el destino de triunfo justo desde el cielo.